Arrancamos con el segundo videoblog resumen de la etapa final del campeonato nacional de motocross mexicano pista en Capula, Michoacán, escasos kilómetros de la capital Morelia, Michoacán la bella Morelia, tenemos la categoría de 7 a 8 años con 4 pilotos ranqueados y la de 4 a 6 con 5 pilotos ranqueados en la de 4 a 6 los más chiquitines del motocross nacional mexicano con Néstor Ibáñez, Emiliano Salas, Mateo Rodríguez, Amadeo González y Miquel García, por cierto, el campeón reinante de esta temporada 2022 con 382 unidades se llevó el título, Miquel García ganó en la primera etapa, se llevó la contundente doble victoria también en la cuarta etapa en la quinta etapa también venció y bueno, qué decir, en esta gran final también se llevó ese doble triunfo con una temporada realmente vibrante y brillante para Miquel García en la división de 7 a 8 años teníamos a 4 pilotos ranqueados con Diego Márquez, Mauricio Hernández, Romeo Luna que siempre con grandes arrancadas al final, bueno, terminó esta etapa esta gran final en el segundo puesto y Diego Cabildo sería el gran vencedor y el gran campeón nacional vamos con las entrevistas con los campeones hola amigos, por pasión de velocidad me llamo Diego Cabildo Real soy campeón de 2022 50 centímetros cúbicos le agradezco al INGE gracias BMP y Puro Bike hola amigos, es por la pasión de la velocidad me llamo Miquel Andrés García soy el campeón nacional de 50 centímetros cúbicos de 4 a 6 años los dos chiquitines grandes campeones todos ellos al haber participado durante toda esta larga y extenuante temporada ahora la división de los 65 centímetros cúbicos también en sus dos categorías en sus dos clases la de 7 a 8 años con 5 pilotos rankeados en esta categoría y la de 9 a 10 años con 6 pilotos rankeados en donde bueno ya teníamos al campeón virtual Emilio Chopper que solo cumplió con largar después abandonó la competencia porque él ya era el gran campeón con 357 unidades de hecho solo corrió la primera carrera ya la segunda ya no participó Enrique Roque Rodríguez hay que seguir este chamacón con la máquina número 59 ahí siendo también uno de los protagonistas en esta categoría de la de 9 a 10 años ganó estas dos carreras finales de la temporada y también ganó en la 65 Open al final bueno ya no pudo competirle en el campeonato Emilio Chopper que fue el común denominador y el gran vencedor de toda esta temporada 2022 Argus Alejandro Segura Javier Nicolás Cabildo Ricardo Trujillo y Edgar Trejo ahí con la máquina número 115 también los contendientes en la de 9 a 10 años mientras que la de 7 a 8 años tenemos a Tiago Madinaveitia esperemos pronunciar bien con su apellido Israel Rodríguez Sara Melgar Diego Cabildo y el gran vencedor de esta etapa final y del también del campeonato 2022 con 391 unidades estamos hablando de la máquina número 99 de Leopoldo González el gran vencedor ahí veíamos como ya abandonaba Emilio Chopper esta primera manga solo tenía que largar alguna de las dos competencias para ya quedar como el campeón reinante 2022 de las 65 centímetros cúbicos tiene algo así ya más de 3 4 títulos nacionales Emilio Chopper por supuesto una estrella una futura estrella del motocross nacional mexicano con la máquina número 81 también Enrique el Roque Rodríguez va a venir con todo para la temporada 2023 también hay que seguir muy de cerca Enrique Rodríguez que decir a Diego Cabildo que también bueno fue uno de los protagonistas en lo que fue la categoría de la de 7 8 años en la 65 centímetros cúbicos Diego ganó en este caso el campeonato en la de 7 8 años de las 50 centímetros cúbicos y ya para la próxima temporada con todo en la clase 65 ahí teníamos un percance ahí con la máquina número 111 Ricardo Trujillo y también con Edgar Trejo pero bueno nada nada que que no pudieran en este caso seguir la competencia gracias a todos nuestros seguidores en pasión por la velocidad punto com y en las diferentes redes sociales vamos con las palabras por supuesto Emilio Chopper el gran campeón nacional 2022 Hola soy Emilio Chopper y soy del equipo D&D Racing Team y soy el campeón nacional de 65 centímetros cúbicos ahora nos vamos con la división femenil juvenil separaron las categorías de la femenil con la juvenil que tenemos ya en estos instantes estaban peleando ahí campeonato Andrea García Flores Ana Paola Favilla Camila Urbina Abril López serían en este caso ahí las contendientes a los primeros lugares en el campeonato 7 contendientes en esta división de la femenil juvenil con máquinas desde 65 85 centímetros cúbicos 125 centímetros cúbicos así es que a todas las damas que quieran incursionar para la temporada 2023 del nacional de motocross esta es su categoría esta categoría femenil juvenil obviamente bueno si quieren también si son más chicas si quieren incursionar y que sería lo ideal desde las 50 centímetros cúbicos por supuesto lo pueden hacer la recomendación que nosotros les podemos hacer es acérquense con algunos de los pilotos expertos para que tomen un curso de manejo una escuela de motocross y que bueno con esto con ese curso entrar a una escuela de motocross que hay diferentes en muchas partes de México bueno pueden disminuir drásticamente una caída y por ende una lesión y practicar de una forma más segura el motocross porque si es un deporte muy extremo el motocross pero sobre todo muy divertido y que les da mucha seguridad sobre todo a las chicas ahí a Abril López con una caída venía ganando al final bueno André Ivonne García Flores se lleva la victoria en la segunda manga finalizó tercera en la primera competencia y esto le da el título nacional André García Flores segundo lugar teníamos en esta fecha Ana Paola Fabila Abril López cierra en la tercera plaza Camila Urbina Estefania Amaro Sara Melgar y Natalia Macías serían las contendientes por supuesto tenemos palabras con la campeona André García Flores Ana Paola Fabila y Camila Urbina cierran el segundo y el tercer lugar respectivamente en el estado del campeonato ahí se abrazaban estas dos chicas con las lágrimas Ana Paola Fabila y bueno esto es el motocross nacional mexicano hola amigos de Pasión por la Velocidad soy André Iván García Flores Casillas corro en la categoría femenil juvenil y soy campeona nacional 2022 ahora nos vamos a la clase femenil motocross ya algunas con máquinas de 125 250 centímetros cúbicos cuatro tiempos son las 125 dos tiempos también teníamos ahí a Marcela Melgar con 185 centímetros cúbicos Marcela Monzón Daniel Urbina Michelle Anaya Angélica Vázquez que en este caso iba a ser la vencedora en esta etapa final y la campeona nacional que digo campeona nacional bicampeona nacional Angélica Vázquez del ABP Racing que esta temporada bueno como ya todos sabemos dentro del motocross falleció el abuelito de Angélica Vázquez que bueno toda una generación que digo una generación como tres generaciones el señor Ángel Vázquez que tuvimos la fortuna de convivir en varias ocasiones con él una anécrota muy interesante de unos buenísimos tacos que nos invitó en aquella ocasión allá por el Ajusco ser muy cerca de su casa bueno un año complicado por la pérdida de su abuelito pero lo capitalizó muy bien en la pista Angélica Vázquez con victorias con muy buenas carreras durante toda la temporada Marcela Melgar cierra esta etapa final con el segundo lugar seguida de Michela Naya Daniel Urbina y Marcela Monzón en el top 5 Marcela venía arrastrando una fuerte lesión al final la victoria para Angélica Vázquez Marcela Monzón cierra con el subcampeonato nacional hola mi nombre es Angélica Vázquez del DIRKING este año logré salir campeona nacional nos hemos llevado los primeros lugares en las últimas fechas me ha ido muy bien este me sentí muy bien en esta carrera estuvo muy divertida y esperemos el siguiente año nos vaya mucho mejor nos vemos el 2023 finalizamos este video con la categoría 125 centímetros cúbicos en sus dos divisiones en la A teníamos a cuatro pilotos rankeados para esta etapa final con Santiago Medina Greco Alejandro Santa Cruz Oscar Manuel El Pelón Cruz Solórzano por cierto el campeón reinante de esta categoría y el campeón de la 125 A en esta temporada 2022 y Arturo Yael García que al final terminó venciendo en la en la primera manga siendo tercero en la segunda manga y con esto le dio la general en lo que fue esta etapa final del campeonato Oscar Manuel Cruz Sierra segundo Greco Alejandro Santa Cruz tercero Santiago Medina cuarto si bien una extraordinaria segunda manga por parte de Santiago Medina que ganó la competencia pero bueno estuvo ahí peleando siempre el campeonato en donde Oscar Manuel Cruz Solórzano se llevó el título nacional seguido de Santiago Medina y tercer lugar para Greco Alejandro Santa Cruz Alejandro Carminati bueno con cuestiones y compromisos en Estados Unidos ya no pudo en este caso cerrar el campeonato pero sin duda alguna fue uno de los protagonistas en las carreras en las que estuvo participando en la división de la 125B teníamos a Víctor Alejandro Lemus Raciel Escudero Juan Pablo Martínez Osvaldo Romero Diego Emilio Méndez Yair Romero Miguel Castro Germán Nicolás Ocampo el famosísimo Vampirín que lamentablemente se nos lesionó previo a la etapa número 7 y le quitó todas las posibilidades de poder en este caso pelear por el título nacional también teníamos a Miguel Martínez a Patricio Gary que finalizó segundo en esta etapa final y sobre todo con el título 355 unidades sobre las 331 unidades que capitalizó Germán Nicolás Ocampo con el subcampeonato ahí teníamos ahí la enorme campeonato por parte de Patricio Gary y el gran vencedor y el que levantó la mano para la próxima temporada es Josué Abelar Josué Abelar Sánchez con la máquina 162 que ganó en su categoría la 125B y estuvo ahí peleando con los pilotos de la 125A así es que el próximo año también va a ser uno de los candidatos que ahí lo teníamos en acción a Josué Abelar en la división de la 125B llevándose el triunfo en apenas su primera competencia en esta categoría en esta división la 125 la primer manga finalizó segundo y la segunda y tuvo por ahí una caída si mal no recuerdo y en la segunda manga bueno se llevó la victoria Josué Abelar vaya temporada esta de la división de la 125 y veíamos Arturo Yael García con la máquina 411 la máquina 28 con Patricio Gary los pilotos del MG13 de Martín García del Eurobikes Skills que bueno sin duda alguna fue el equipo que tuvo bastantes triunfos siempre fueron protagonistas bueno que decir Martín García se llevó la victoria en la Master 40 y el título nacional otro título para Martín García que por cierto el siguiente videoblog vamos a tener a la Master 40 la 30 la 50 también a los novatos a la MX2B así es que no se pierdan el siguiente videoblog gracias por compartir y poner sus comentarios y darle un like a este videoblog para poder seguir creciendo y hacer más contenido de motociclismo nos despedimos y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente videoblog aunque antes la entrevista con los campeones hola amigos de Pasión por la Velocidad soy Patricio Gary y pues en esta fecha me coroné campeón en 125B y pues primero quiero agradecerle a mis papás a Martín a mis entrenadores a Eurobike WP y todos los que me han apoyado para que todo esto sea posible hola amigos soy Oscar Manuel Cruz Solorzano mejor conocido como El Pelón hemos quedado campeón nacional en 2022 quiero agradecer principalmente a mi familia que me apoyó en toda esta temporada a Bravo Performance y a todos los demás que estuvieron atrás de esto sin ellos no podía haber logrado este campeonato gracias